muy buenas a todos chicos chicas soy pedro chicha bueno traemos hoy otro vídeo como había dicho vamos a seguir con vídeos que está un tiempo parado bueno pues hoy estamos en el hierro y voy a traerles una que bueno ya la mayoría que estén en discos lo sabréis que lo hemos publicado hay un nuevo juguetito por ahí gratis se trata de este avión citó que tenemos aquí está es un avión acrobático vamos a leer aquí está en la regla totalmente gratis para su descarga ya no sé mucho inglés pero por lo visto esto salió en 1960 tipo acrobático me parece que es medio ruso por ahí vamos a ver no me hagáis mucho caso que tampoco me he tomado la molestia de de traducir esto pero bueno trae aquí las cositas que nos importan tres meses a bueno y antes que nada deciros que tenemos al final del vídeo una gran gran sorpresa que será una entrevista con el señor austin meyer que es el como todos sabemos el director de laminar x play y nos ha concedido tiene poco tiempo así que vamos a ser breves con él con la presentación del avión citó aquí le vemos aquí nos dice que tiene optimizados los modelos 3d 4k los detalles un modelo de vuelo realista aquí tienen las animaciones todo 3d soporta un reality expansion pack de esto tiene una ipad con la habitada y lo de los 3d cabin line vale bueno como hay poco tiempo ya vosotros iréis investigando de qué va todo porque yo no supe ni sacar la tablet igual está por aquí por algún lado de esto pero bueno ya os digo y vosotros el avión si lo volado y bueno está bien se puede ser bolitos visuales o si os conectáis entre 3 o 4 por multiplayer se pueden hacer el vuelo formación acrobacias se puede cargar hay un escenario también de red bull que me parece que está por abu dhabi también es gratis que puedes hacer el circuito ese de volar entre entre los pilones eso de aire y tal y bueno me ha gustado así que por eso comparto comparto el vídeo así que bueno ya sin más dilación vamos rápidamente a hablar con el señor austin meyer que tiene muy poco tiempo así que vamos a conectar con él y bueno aquí estamos con austin meyer bueno para que yo estoy al lado pero para que nos oiga bien vamos a abrir la capotita esta y enseguida estamos con él hola austin qué tal estás hombre bueno las preguntas van a ser rápidas va a salir rápidamente ya el vulcan para x play no sé cómo que no hostil tío si hemos esperado estamos esperando como agua de mayo por él por el vulcan bueno cuando salga mejorará los fps a los usuarios de x play pero por dios vaya hombre que malas noticias tío y bueno y me han dicho por ahí que en la mina estáis estáis cagados porque va a salir un nuevo simulador el free simulator 2020 es verdad que estáis cagado bueno tío pues nada pues tenéis que poner las pilas y mejorar los aviones mejorar los escenarios y los modelos de vuelo y que suban los fps bueno te dejo que que sé que tienes muy poco tiempo bueno ya que estamos aquí en el hierro te pagas hay una cuarta vino en casa bollo vale pues vamos para allá venga chicos todos para casa bollo bueno disculpad la broma ya sabéis mi línea siempre estoy con el buen humor y el vacilón esto no no va para ofender a nadie es simplemente una broma mía personal mía idea ha sido sólo mía y mía y nadie más está involucrado así que si queréis machacar a alguien machacarme así pero bueno la vida hay que tomársela con buen humor que estamos aquí dos días nada más cagados y ya está bien de problemas hay que tener buen humor en la vida y si hasta meyer está viendo este vídeo que no creo que lo vaya a ver pero si lo hace le mando un cordial saludo desde aquí y bueno que aprenda a hablar español y podrá y podrá escuchar lo que le preguntamos bueno esto ha sido todo en el vídeo espero que haya gustado disfrutar del avión que es lo que es lo que es el verdadero objetivo del vídeo que disfrutéis del avión entre tres o cuatro como ya dije antes va a ser va a ser una buena experiencia y nada como siempre os digo un abrazo al corazón a todos nos vemos en el siguiente chao chao